Música Saludos México, aquí estamos en la ciudad de Tijuana, Baja California Con nuestros buenos amigos Chuy Hernández Y nuestro buen amigo Manny Burgoyne Ahora, ¿Cuál es el propósito de esta entrevista que estamos haciendo hoy? Bien, apenas acaba de llegar la revista aquí a lo que es Baja California Y vamos a ver qué es lo que ellos tienen que decir sobre la revista Pues mire, aquí estamos viendo nuestra revista nueva Que nos va a llegar para México, desde México, para todo mexicano Bullying, bullying manía Esta revista es una buena base de información Para mejorar tu criadero en tu casa Ver lo que hay afuera y cómo quieres integrar a estos sementales A estos perros, a tu criadero Nosotros promovemos toda la base de información Ayudamos Cualquier cosa nos puedes contactar con gusto Chuy, Ángel y yo mismo podemos ayudarte a guiar Para promover y para mejorar la vida de tus animales en tu casa Nosotros somos aquí locales Pero con la gracia de Dios vamos a estar muy cerca de tu casa Aprovecha y busca la revista Bullying manía ¿Qué tal familia del Bullying Game? Aquí estamos promocionando la revista Bullying manía magazine Puesto que ya próximamente llegará aquí a Tierras de Baja California Y ya tiene mucho tiempo circulando en México Próximamente puede ser hasta Latinoamérica, ¿verdad? Yo te la recomiendo porque esta revista trae mucha información Si tú eres de algún kennel o algún club de México Puedes encontrar sementales, puedes promocionar tus sementales, puedes promocionar tus cruzas Puedes promocionar tus productos y tus próximos proyectos Si eres una persona que no está dentro del Bullying Game Puedes encontrarla y buscar muy buena información sobre enfermedades Trae algunas cláusulas aquí, he mirado que trae información sobre cómo crear cachorros Como darles, tener que estén sanos O sea, trae muchos tips En pocas palabras Y pues, yo la recomiendo 100% Por ser un producto 100% mexicano Y para los mexicanos Y saludos familia Muchas gracias Independent Bullies We're going Bullies Patrocinado por Goldenjaw Patrocinado por Bullymania Gracias raza, ahí estamos Paz Hola, buenas tardes Mi nombre es Ricardo Munguía Hasta aquí les presento la nueva revista de Bullymania Los recomiendo Y esperen el nuevo DVD Que próximamente saldrá Espérenlo, estará muy bueno Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel López Aquí nomás para recomendarles la revista Bullymania Que nos llegó aquí a Tecate Tecate va a California Está muy completa Y próximamente esperen un DVD Y está muy buena, se la recomiendo Buenas tardes Mi nombre es Eric Villalobos Tecate Marvel Kennels Nos han traído la revista Y invitarnos también a participar en ella Es una revista completamente dedicada Al Bully, Pitbull Inscríbanse Inscríbanse para que tengan en sus manos Una revista En la cual puedan salir ustedes Con todos sus ejemplares ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es José Luis Oriano Aquí nos acaba de llegar la revista Bullymania De Tecate va a California Se la recomiendo Vienen fotos muy interesantes Información que les puede servir a sus perros Sus mascotas Se la recomiendo Saludos Buenas tardes Soy Cristian Seguido aquí hablándoles Sobre la revista Bullymania La verdad está muy bien Se la recomiendo Aquí mandándoles el mensaje Desde Buenas tardes Mi nombre es Miguel Ángel López Y vengo representando Tecate Marriquena Y los invitamos a que mire la nueva revista De Bullymania ¡Suscríbete!